Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de este viernes. El secretario del Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández, informó que ya se gestionaron las pruebas de ADN de los migrantes fallecidos en el tráiler abandonado en San Antonio, Texas. Seis de los siete guanajuatenses identificados ya cuentan con un probable contacto familiar. Tras confirmar ayer que tres de las víctimas son originarias de Celaya, tres más de Cortazar y una de Valle de Santiago, esta mañana el funcionario presente en el lugar afirmó que se lograron contactar a las familias de estos connacionales. Aún no se comprueba científicamente su identidad, por lo que se apoya a los familiares de los que reservó su identidad o mayor información hasta no tener una certeza de los estudios forenses. La quinta ola de contagios de COVID-19 ha provocado que se incremente la demanda de atención en la clínica T53 del IMSS. El problema es que los médicos no se dan abasto para atender a todas las personas que acuden a que se les realice un diagnóstico. De acuerdo con información del propio personal del IMSS que atiende a pacientes sospechosos por COVID, solo hay dos médicos para atender a más de 50 personas que llegan en promedio al día y el número de casos que se incrementó a partir de la semana pasada da como resultado un promedio de 10 personas positivas al día. Tan solo al cierre del mes de junio, es decir, el día de ayer, Guanajuato cerró con su cifra más alta de contagios positivos, que fueron 825 en un solo día. En las últimas 24 horas en Guanajuato, ante el incremento de contagios, los pacientes con el virus activo incrementaron en un 15%, pues pasaron de 3.705 a 4.289. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que este viernes se confirmaron 742 nuevos casos de coronavirus. León, por ejemplo, detectó 331 nuevos contagios, Zelaya confirmó 95, Irapuato 58, Guanajuato Capital 49 y Salamanca 28. Continúen pendiente con todo nuestro contenido y síganos a través de nuestras redes sociales. Más tarde vean la información que les presenta Bania Jaramillo.